Por primera vez hay una estimación del impacto de las catástrofes en la agricultura mundial. En los últimos 30 años se han perdido cultivos y ganado por valor de 3.8 billones de dólares. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las sequías son responsables de casi la mitad de los costes, pero las inundaciones, las tormentas, las plagas, las crisis sanitarias y las guerras también tienen un impacto cada vez mayor. Según la Organización, se espera que el impacto de estas catástrofes empeore con el cambio climático, exacerbando las vulnerabilidades sociales y medioambientales existentes. Asia es el continente más afectado, pero a nivel mundial las pérdidas medias ascienden a 116.000 millones de euros anuales, el 5% del PIB agrícola mundial anual. Para Noticias 12, Luisa Centeno.